Deja que hable Una despedida Y ya me quedo en este infierno Al ver que hoy me olvidas Parale los pies a hacer Lo que nos controla Que no nos deja hacer Que apague el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba hacer Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver No mire No mire la carácter ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte ¿Cuánto le amas? Y besas como besos Dime si aún no te ha tocado Como lo hicieron mis dedos Parale los pies a hacer Lo que nos controla Que no nos deja hacer Que apague el sol de una vez Recuérdame Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba hacer Que sea lo que deba hacer Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la monía Decir adiós, perderte Y no volver a verte más Ay, si pudieras revivirme Prométeme buscarme Como una vez lo hiciste Porque te vas Si no me pierdo Si no me pierdo Mi cuerpo entero En llamar Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba hacer Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver No hay reglas para amar No hay formas de aceptar Solo pretendo ser tu mejor verdad No sé si vienes y te vas Y yo alerto al corazón Si te vas a quedar Entenderé otra Dios El hambre que tienes Se olvida de las mordidas Que ya le dio a mi vida No vaya a ser que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore un más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No mire No mire la calentura Te juro que intenté No verte en otra piel Vacío en el papel Mi rabia y mi ser Espero no llevar La cruz de perdonar La que no me hace bien Y juega a marear El tiempo lo borra Y esconde tanta despedida No busques más salida No vaya a ser que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamoro más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelvas a perder No vaya a ser que me caiga otra vez ¡Ah! ¡Pregúntame, Tijito! No vaya a ser que te quiera Y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamoro más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez ¡Ah! No vaya a ser que me enamoro más de ti No vaya a ser que me enamoro más de ti Gracias.